¿Qué es la idea de la política general de gobierno? La ruta del emprendedor es justamente suscribir la oportunidad financiera, que es la que ha hecho falta. Dentro del esquema de trabajo que se ha venido trabajando a través del viceministerio que lidera el viceministro Escalante, pues hemos pensado justamente acercarnos a las ciudades intermedias y darles la oportunidad de sistematizar una serie de metodologías y que con el concurso de varios actores, incluyendo la iniciativa privada, en este caso Banco de los Trabajadores, Cámara de Industria, Fundesa, Swiss Contact, entre otras, pues hemos logrado realmente tener una propuesta integral que va a permitir a todos estos emprendedores que en el día a día buscan desarrollar sus ideas y que realmente se pueda convertir en nuestro país en este hub a nivel mundial, pues esperamos que con esto sin duda van a tener ahora la vocación, el espíritu, pero también la plata para poder desarrollar sus negocios. Sin dinero, pues ninguna empresa puede crecer y justamente agradecemos al excelente trabajo que viene desarrollando al presidente del Banco de los Trabajadores, que con su visión y su empuje sin duda le ha dado una modernidad a la banca a nivel nacional que está permitiendo justamente que a pesar de los riesgos que puede significar una empresa que está iniciando, pues tengan no solo ese capital, sino sobre todo ese espaldarazo de confianza que también permite con mayor ímpetu y responsabilidad a todas estas empresas salir adelante. Gracias por ver el video.